Bueno, vamos a comparar una pintura del Renacimiento, vamos a evitar dar nombres, dar autores, hay autores muy famosos como Rafael, pero no vamos a dar autores ahora. Lo que quiero que me digan, ¿qué diferencia ven entre este manuscrito medieval y esta pintura sobre tela del Renacimiento? Del lado izquierdo, ¿qué ven con respecto al derecho? Acá vemos muchos temas, acá vemos un tema principal. ¿Se acuerdan que yo les adelanté que en literatura pasa lo mismo? Las crónicas medievales de los monasterios eran relatos monocordes hasta aburridos, sobre todo los sucesos que pasaban en un lugar. En el Renacimiento surge el cuento moderno, el famoso de Camerón de Boccaccio, donde no contamos todo lo que vemos, seleccionamos. Vieron que el buen cuentista, no sé si ustedes en la secundaria leyeron a Borges, a Cortázar, es el que sabe hacer economía con el texto, toma pocos personajes, pocos relatos y hace una cuestión magistral. Introducción, nudo y desenlace, el relato moderno. En la antigüedad, las cronistas medievales contaban un montón de detalles. Si eso lo trasladamos a la pintura, pasa lo mismo. La pintura medieval nos cuenta muchos hechos que tenemos que analizar uno por uno. En el Renacimiento viene una forma moderna de contar, elijo un tema principal y listo. ¿No es cierto? Una forma moderna de relatar. ¿Qué otra diferencia hay entre una pintura y otra? A la derecha vemos a la Virgen y al niño Jesús, jugando probablemente con Juan Bautista, como en forma natural, como una madre que cuida a sus niños en forma, como cualquier mujer. ¿No es cierto? No vemos la postura del cuerpo, que era, se acuerdan que hablamos de una postura hierática, protocolar que hay en la Edad Media. Acá hay personajes que parecen del natural. ¿Qué otra diferencia notan? Hay un entorno, muy bien. En la pintura medieval, en el Renacimiento, tímidamente al final aparece el paisaje, el entorno, pero en general el fondo es plano. Aparecen los personajes principales, es un lenguaje muy simbólico. Acá no, acá aparece el estudio detallado de la naturaleza, a tal punto que cada árbol que ves tiene una clasificación, hay hasta científica dentro de la botánica, no es un árbol hecho así nomás. Tiene mucho que ver con una determinada planta, un determinado paisaje, ¿no es cierto? Hay perspectiva atmosférica, como ustedes lo notan en el fondo. Hay sensación, por lo tanto, de profundidad. Y muchas otras cosas vamos a ver. Yo preparé un listado que no me quiero detener en este listado, pero se los voy a contar rápidamente. Rápidamente, cuando hacemos la comparación hacia atrás, primero que en el Renacimiento aparece la tela, el lienzo, la obra independiente de la pared. En cambio, en Edad Media, se acuerdan ustedes que los formatos cuáles eran de la pintura medieval. La pared, muy bien, el mural o el vitró. O la pintura sobre tabla que había que apoyar sobre una pared, el díptico, tríptico. Entonces, en el Renacimiento surge el lienzo independiente. También se hace pintura mural, por supuesto, pero aparece que yo me puedo enrollar la tela y llevármela abajo de brazo a otro lado, como hizo Leonardo cuando se fue a Francia, y la Gioconda ahora no está en Italia, está en Francia. Es portátil, ¿se entiende? ¿Qué más tenemos? Otra diferencia. La pintura tiene una composición propia, autónoma, no depende del marco del encuadre arquitectónico. Cuando ustedes vieron retablos medievales que vimos en el Museo Larrieta, vieron que hay un mueble de madera con todo un encuadre de las figuras adentro de ese mueble. En el Renacimiento la pintura se compone sin depender del marco arquitectónico. Es una composición autónoma, por lo general basada en formas geométricas puras. ¿Qué otra diferencia notable tenemos? Hay una mayor libertad y variedad en los temas, en la composición. No es como en la Edad Media que ya hay esquemas fijos, casi, diríamos. Otra diferencia, bueno, ya dijimos, la pintura, la obra independiente además, que es el lienzo portátil, ya lo nombré. Después aparece el óleo, la posibilidad de pintar al aceite. No es un dato menor porque la pintura tarda más tiempo en secar y yo puedo corregir detalles. En cambio la pintura, el temple, que había que pintar a toda velocidad en el románico porque se secaba y no adhería a la pared. Entonces había menos cuidado en el detalle. Otra diferencia es que aparece el libro, la imprenta. Entonces ya no se iluminan, no se pintan libros a mano, ya aparecen medios mecánicos. Aparece la figura del grabador, el que hace un grabado. Sobre una madera hace un grabado, lo entinta y hace muchas copias. No nos podemos explayar sobre esa rama del arte que es apasionante, pero se las menciono. Con la imprenta aparece el libro impreso y el grabado. Alberto Durero fue un gran grabador. Mismo conocemos muchos dibujos de Leonardo, tantos inventos geniales que dejó Leonardo, el helicóptero, porque se llevaron al grabado. Entonces se hicieron muchas copias, ¿cierto? En años posteriores. ¿Qué más? Tenemos que ya el tema religioso no es exclusivo en esta cultura antropocéntrica del Renacimiento. Aparecen retratos de señores de dinero o sus esposas como la Gioconda. Aparece la mitología como el despertar de la primavera. ¿Se acuerdan que lo mostramos en la primera clase? Bueno, y vamos a ver también, como dijimos, que hay un tema principal y a lo mejor hay temas secundarios, pero no hay un montón de temas que compiten y que tenemos que recorrer la mirada en forma cíclica para entender una historia, ¿no? Una organización cíclica en la pintura medieval. En el Renacimiento, una de las formas de componer que predomina es la piramidal, un gran triángulo donde se ubican los personajes. Y después, bueno, no solo va a estar la iglesia financiando, sino que va a haber burgueses, gente de dinero. Los grandes artistas del Renacimiento recibieron financiamiento de banqueros como la familia Medici, que después llegaron a ser papas. Pero primero eran una familia de dinero que se interesaba en el arte, entonces protegía a los artistas. ¿No es cierto? Grandes diferencias con la actualidad, tal vez. O no, porque ustedes piensen en un Constantini que también fomenta el arte porque tiene una fundación, donde mantiene un museo como el Malva. Digamos que en nuestra época también hay especie de mecenas. Digamos que son los banqueros... Sí, pregunta. ¿Cuál fue la iglesia de los papas? Muy bien. La Roma de los papas fue muy importante. El papa, especialmente la familia Medici, cuando llega el papado, y otros papas interesados en el arte, van a financiar hasta personalmente a grandes artistas. Como en el caso de Julio II con la Capilla Sistina. En cambio, el financiamiento eclesial era más general. En toda la Edad Media, la iglesia, los conventos, financiaban o contrataban artistas. También el pueblo colaboraba en la construcción de una catedral medieval. Pero ya en el Renacimiento hay una cuestión, hasta podríamos decir, mercantil. ¿No? Bueno. Y la otra cuestión importante en este brevísimo recorrido, que aparece el retrato individual, individualista, digamos mejor. ¿Qué significa esto, a diferencia del retrato medieval? En la Edad Media, cuando se retrataba a un rey, a un noble, se lo retrataba con los atributos que hablaban de su rol en la sociedad medieval. En cambio, el retrato individual que ustedes van a ver, ejemplo, el más famoso, por supuesto, de la Gioconda, el personaje se identifica por su propia individualidad. Casi que tiene más de realista. Hay una belleza idealizada, pero vos podés identificar a tal o cual personaje, a Lorenzo de Medici, lo diferenciás de Cosme, por el carácter individualista. Es un retrato más que habla de, incluye la subjetividad, sin ser demasiado expresivo, porque eso va a venir después en el barroco. En cambio, el retrato medieval muestra más los atributos de quien fuera rey, cardenal o papa, digamos, más que la personalidad propia. Bueno, y por último, el retrato ya no es frontal, como en la Edad Media. Aparece el tres cuartos, que no es un dato menor, porque aparece un enfoque, un punto de vista más natural, cuando vemos a una persona, no la estamos viendo parados firmes de frente, salvo que estés en la colimba. Vemos a las personas de distintos puntos de vista, más natural. Entonces aparece el retrato de tres cuartos. Bueno, esto es simplemente la comparación que quería hacer entre Edad Media y Renacimiento, y que les he puesto estas dos imágenes, simplemente para comprender que hay un cambio de lenguaje radical entre el Renacimiento y la Edad Media. Y también otra cosa, que aparece una nueva forma de contar y que la pintura es la forma, la manifestación artística de mayor originalidad, porque había poco para inspirarse en la antigüedad clásica. Gracias. Gracias por ver el video.